Jonathan te canta Pues si te gusta suscríbete a mi canal Comenta algo para seguir para adelante Ya llegó la navidad, en mi no hay felicidad No tengo ánimo de nada, solo me queda llorar A quien quiero no está cerca, no sé con quién celebrar Téngame ahorita muerta, que será otra mitad A la persona que yo amo, hace tiempo terminamos Porque había desconfianza, sé yo lo que planeamos Me duele mucho, no sabes lo que pasamos Que queremos es amor, dolor es lo que encontramos Dime tú, que hoy en día no tienes a tu madre Que daría lo que fuera por tenerte junto a tu padre A mí en verdad el corazón me abre Pero así lo que hizo Dios, Él sabe por lo que hace Otra navidad, que miro pa' el cielo Llorando por un ánimo, nunca puedo verlo Mi sueño es que quiero que vuelvas a mi lado Porque si esto te canta Jonathan, I'm not saying you'll be a alguien